Siempre en el Museo de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal, pero en la Sala Justo Díaz de Vivar, hasta el 2 de julio expone Eugenio Led. Mientras disfruta de las imágenes, reproducimos palabras del escritor Martín Albarenga que señala La versátil y frondosa creatividad de este artista le permite transitar en esta ocasión por la senda del constructivismo, compilada en un conjunto de piezas bajo el título de Aporías. La técnica de las obras se remonta a la corriente plástica rusa que fuera creada en la segunda década del siglo XX, emparentada con el diseño y la arquitectura, con una época revolucionaria que el artista desplaza y transmuta alquímicamente a su subjetividad, con el propósito de sacarla a la luz, en pos de conquistar un espacio de belleza y conocimiento.